Otra vez Y en las noches oscuras Tu amor me iluminó Otra vez Te doy gracias Señor Cuando estuve en el desierto Tu palabra me dio vida Y en las noches oscuras Tu amor me iluminó Y ahora sé quién soy Yo soy su hijo Y soy amado Que Jesús me perdonó Su sangre me limpió Y ahora sé quién soy Yo soy su hijo Y soy amado Que Jesús me perdonó Y ahora salvo son Otra vez Te doy gracias Señor Cuando estuve en el desierto Tu palabra me dio vida Y en las noches oscuras Tu amor me iluminó Tu amor me iluminó Y ahora sé quién soy Yo soy su hijo Y soy amado Que Jesús me perdonó Y ahora salvo soy Y ahora salvo son Y ahora salvo son